En el día de hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU, por unanimidad, tomó la decisión de sancionar a las bandas o a los grupos armados de Haití. Estas decisiones que ha tomado el Consejo, si bien es cierto, es un paso de avance, pero es insuficiente. Estos grupos generalmente no tienen cuenta bancaria, no tienen visa para viajar. Entonces, nosotros desde la AMENAMIR entendíamos que esta resolución debería ser más enérgica y que pueda controlar y desarticular las bandas en Haití. Mientras tanto, esperamos que en otra oportunidad el Consejo de Seguridad pueda tomar medidas, que vayan a desarticular las bandas, intervenir mediante una acción rápida, militar, para controlar y desarticular las bandas. La decisión de hoy, a unanimidad, entendemos que pueda ser un paso de avance, pero es insuficiente. Y los organismos internacionales, la ONU, la OEA, deben procurar, buscar otro mecanismo más enérgico para controlar y desarticular las bandas en Haití. Gracias. 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 Gracias.